La comunicación mediada por el lenguaje incluye lengua y habla. El lenguaje es una capacidad humana. La lengua es un sistema de signos y el habla es el uso particular de ese sistema. Desde una visión funcionalista y comunicativa, la lengua incluye conocimiento y uso, métodos de enseñanza y habilidades lingüísticas. Las habilidades lingüísticas o macrohabilidades se organizan por sus tipos, receptivo y productivo, y por sus modos, oral y escrito. También incluyen microhabilidades. En este cuadro de doble entrada podemos observar las macrohabilidades en la intersección de tipos y modos, leer, escribir, escuchar y hablar. Entre las microhabilidades podemos mencionar por ejemplo leer en voz alta, usar soportes escritos, anticipar el tema y la lectura entre líneas. En relación al conocimiento y uso, podemos hablar de las competencias comenzando con la comunicativa, que incluye a la pragmática y la lingüística. La competencia comunicativa se refiere a usar el lenguaje en diversas situaciones, rutinas comunicativas, qué decir, qué temas elegir según el contexto, los interlocutores, el lugar, etc. La competencia pragmática es una rama de la semiótica y la lingüística. Refiere a los conocimientos y habilidades no lingüísticos para el uso adecuado de la lengua por un usuario ideal. Finalmente, la competencia lingüística es un sistema de reglas interiorizadas con instrumentos técnicos, gramática, morfología, sintaxis, fonología y léxico. Los métodos de enseñanza propios de esta visión son comunicativos, activos y participativos y contemplan la desigualdad educativa.